En un nuevo giro en la crisis política de Venezuela, el diplomático Edmundo González ha denunciado presiones para que reconozca el controvertido triunfo de Nicolás Maduro en las últimas elecciones. Edmundo González, he recibido amenazas directas e indirectas para que avale un resultado que no refleja la voluntad del pueblo venezolano. Es inaceptable. Las elecciones, rodeadas de polémicas y acusaciones de fraude, han sido fuertemente cuestionadas tanto por la oposición interna como por la comunidad internacional. A pesar de los llamados a la transparencia y el respeto a los derechos democráticos, figuras clave como Edmundo González se han enfrentado a coacciones por parte de sectores cercanos al gobierno de Maduro. Edmundo González, no puedo, ni voy a, traicionar mis principios. Venezuela merece elecciones libres y justas. La crisis política en Venezuela sigue escalando, y las voces en defensa de la democracia, como la de Edmundo González, son más importantes que nunca.